Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Sebastián Rivas y le doy la bienvenida a la transmisión de la tercera en las elecciones presidenciales 2017. Una transmisión que comienza a esta hora y se extenderá durante todo el día en diferentes formatos, con diferentes invitados, que terminará desde las 6 de la tarde en adelante en una transmisión conjunta con los radios Cero y Duna en un especial de Estación Moneda, la marca que hemos usado para estas elecciones. En este minuto los invito a que revisemos, por ejemplo, lo que tenemos en nuestro sitio web a esta hora, la noticia que marca es la lenta constitución de mesas, que no es una novedad, es algo que ocurre habitualmente. Y lo otro que es importante también es la primera vez que Chile tiene votantes que lo hacen en el extranjero. Ya se sabe, por ejemplo, que Beatriz Sánchez ganó en las mesas de Nueva Zelanda, que partieron votando ayer en la tarde, a eso de las 16.30 horas. Ya se sabe el resultado de esas mesas, se sabe, por ejemplo, también el resultado en Japón. Alejandro Guillén salió ganador. Son resultados no oficiales, el CERVEL oficializará todo a partir de las 6 de la tarde. En unos momentos más vamos a ir con Michelle Bachelet, que estará votando en su habitual local. Estaremos con Diego Parra, que está esperando allá. También estaremos con la votación de Sebastián Piñera. Son los candidatos que votan en Santiago. En esta elección hay algo que es bastante particular, que no se ha dado tanto en otras elecciones, pero que hoy día ocurre, que es que tenemos tres candidatos presidenciales que no votan en Santiago. Alejandro Guillén lo hará en Antofagasta, Alejandro Navarro lo hará en Bio Bio, Carolina Coicho lo hará en Magallanes. Esto es porque los tres son senadores de esa zona. Se vería raro, podrían hacerlo, pero se vería raro, por ejemplo, que estuvieran inscritos en Santiago exclusivamente para votar en esta elección. Otras cosas que podemos ver en nuestro sitio, por ejemplo, el Twitter Center. Ustedes acá pueden monitorear las cuentas de más de 70 políticos con los últimos comentarios que están haciendo. Por ejemplo, vemos acá a Matías Walker, que está retuiteando la información de que Carolina Coicho fue la primera candidata en votar, que lo hizo en Punta Arenas. Michelle Bachelet dice, la invitación es a sumarse hoy, a escoger a través de nuestro voto el Chile que soñamos. Karen Dovianweiler, la esposa de Marco Enrique Jominami, retudea justamente el manifiesto presidencial de la tercera. Lo vamos a estar mostrando en un rato más. Dice, las canas me han salido por los periodistas. Marco Enrique Jominami. Joaquín Lavín, también el alcalde de Las Condes, dice, a las 9 am ya hay tres locales con el 100% de las mesas constituidas, el promedio es el 81%. May Torcini, una de las figuras del Frente Amplio que está jugándose hoy día la posibilidad de llegar al Congreso, dice, por tres mujeres, por terminar con las AFP, por gratidad con la letra chica, por salud como derecho, obviamente está haciendo referencia a las consignas del Frente Amplio. Vamos a ir entonces con Diego Parra, que se encuentra junto a José Luis Lagos en el local donde vota la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver en unos momentos más esa transmisión. Diego, ¿estás por allá? ¿Estás por allá? Sebastián, muy buenos días. Bienvenidos a toda la gente que está conectada a esta hora a través de la Tercera.com, siguiendo este especial de las elecciones 2017 a través de la Tercera.com, por supuesto, y también de todas las redes sociales. Nosotros estamos ya instaladísimos hace algunos minutos ya, igual que la mesa 153M, que es donde habitualmente vota la presidenta Michelle Bachelet. A eso de las 7.25 nos contaba la gente que ya estaba constituida de la mesa acá, los mismos integrantes, por supuesto, del año pasado, esperando. La llegada de la presidenta Michelle Bachelet, que también nos decía el equipo de comunicaciones de Moneda, que está ya próxima a llegar, hace 5 minutos que habría salido de su casa, en una programación que estaba inicialmente estipulada a eso de un cuarto para las 9 de la mañana, acá en el colegio Teresiano Enrique de Oso, acá en la comuna de La Reina, para realizar su sufragio. Yo les contaba que entonces es la mesa 153M, la que ustedes pueden ver en las imágenes de José Luis Lagos, la urna ya está lista. Poca gente ha llegado hasta ahora, Sebastián, acá al colegio a votar todavía. Recordemos que esto será hasta las 6 de la tarde, la gente puede votar acá, no tan solo en esta sucursal, sino que ya en todo Chile y también en el extranjero. Lo que tú mencionabas, Sebastián, es muy importante que desde la madrugada ya estuvo votando gente en Hong Kong, en Australia, ya sabíamos de algunos de los votos de los chilenos acá en Chile. En pocos minutos más entonces debería estar ingresando por acá la presidenta Michelle Bachelet. Luego de hacer su voto, ¿cuál será? Más o menos el vía de crucis de esta jornada de la presidenta Michelle Bachelet viene a votar acá al colegio Teresiano Enrique de Oso, en la comuna de La Reina. Luego dará un punto de prensa, acá a un costado de esta multicancha que está instalada acá en el recinto. Luego iría a almorzar con su madre, Ángela Geria, ¿verdad? Para luego, durante la tarde, pasar la jornada en La Moneda para poder esperar los resultados junto a sus ministros. Recordemos que será una jornada bastante agitada. El senador, el candidato Alejandro Guille, bien digo, ya se fue a Antofagasta a votar. Estaremos, bien digo, con el candidato Marco Enrique Jominami también. En unos segundos más que votará a eso de las 10 de la mañana está estipulada su votación. Luego estaremos con Beatriz Sánchez, que vota ahí en Ñuñoa, ahí a un costado del estadio nacional. Pero lo cierto es que hasta ahora estamos a la espera, por supuesto, de los medios expectantes, como todos los años acá. Es la última votación de la presidenta Michelle Bachelet como mandataria. Como presidenta, valga la redundancia, de Chile, esperando, por supuesto, el próximo periodo de todos los candidatos que hay en esta primera vuelta. Nosotros estipulamos que habrá en esta jornada, todos los medios les contaba, ya está constituida. La gente me contaba de acá de la mesa que llegó a eso de las 7 de la mañana. Son bien aplicados acá, son bien responsables, Sebastián. Llegan desde muy temprano, el año pasado también estuvieron desde muy temprano esperando la votación de la presidenta Michelle Bachelet, que también estuvo un altercado. No sé si lo recuerda, sea para que lo comentemos un poquito, que olvidó su carné, o sea, no le entregaron su carné y también se le olvidó firmar el acta. Sebastián. Es algo bastante complejo. Me recuerdo también, tú mencionabas, por ejemplo, lo que ocurrió en las primarias que se le quedó el carnet. Recuerdo que la mesa del entonces candidato presidencial, hoy día candidato a senador por la Araucanía, Felipe Kast, no estaba constituida, tuvieron que demorar incluso la votación de Kast, que siempre está esto más o menos agendado para que los medios alcancen a cubrir, con el fin de que se constituyera la mesa para que el entonces candidato pudiera votar. Obviamente a él, por criterio, no lo iban a dejar como vocal de mesa, algo que le ha ocurrido ya a muchos chilenos a esta hora, que llegaron tempranito al local de votación, se encontraron con que su meta no estaba constituida y están cumpliendo con el deber cívico, reemplazando a quienes están. Vamos a revisar, nuevamente estábamos viendo acá el Twitter Center, les voy a mostrar lo que tenemos también a esta hora. En el sitio tenemos nuestros contenidos, por ejemplo, de regiones. Aquí tenemos las principales contiendas de ser las regiones que eligen senadores, no son todas las regiones, es un grupo, las regiones que son impares, y se agregan, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota, que antes no elegía senador por sí solo, hoy día lo va a elegir. Esta es una nota que ustedes pueden leer en el Home de la Tercera, tenemos el resumen. Por ejemplo, dice, Arica y Parinacota, el Páncer y el Frente Amplio protagonizan la disputa senatorial en Arica. ¿Esto por qué? Porque José Miguel Insulza es uno de los grandes rostros que va a estar jugándosela por llegar al Congreso en esta jornada de los rostros nacionales. El problema es que José Miguel Insulza llegó después de una dura pelea al interior del Partido Socialista, él primero quería ser candidato presidencial, no lo dejaron, quería ser candidato por Atacama, la directiva del Partido Socialista resolvió otra cosa, le pidieron ser candidato por Arica y Parinacota, tuvo un periodo de reflexión, finalmente aceptó, pero en general lo que dicen las personas que conocen el sector es que enfrenta una dura competencia interna con Salvador Urrutia, una emblemática figura de la zona, exalcalde de Arica y que eventualmente podría ganar ese cupo. Lo interesante es ver el segundo cupo, recordemos que ahora las elecciones hay que saber cuántos cupos se reparten, no es como antes que todos los distritos y todas las circunscripciones tenían dos. En este caso Arica tiene dos cupos porque tiene asignada esa cantidad, en general los cupos varían entre 2 y 8 dependiendo de la elección de senadores y diputados y ese segundo cupo está en disputa entre los candidatos de Chile Vamos, por ejemplo está José Durana y Barbosa y la candidata del Frente Amplio, Verónica Fopiano, que cuenta con el aval del diputado Blado Mirosa, dicho una figura también reconocida en la zona, es la figura emblemática del Partido Liberal, uno de los partidos que integra el Frente Amplio, por lo tanto podría ser la mejor alternativa para llegar al Congreso. Ese es uno de los temas, como les decía, que tenemos en el sitio web de la Tercera, podemos seguir revisando también, ahí están las transmisiones, pero los invito para ustedes, por ejemplo, que a esta hora no saben bien por quién votar o pueden tampoco saber quiénes son los candidatos, más allá del candidato de presidente, muchas veces uno dice, bueno, ¿quiénes van por mi zona? Los invitamos a revisar el especial de elecciones 2017, donde tenemos diferente información, por ejemplo, voy a ir para abajo primero, voy a retornar después los candidatos presidenciales, y tenemos también la elección de senadores, estos desgloses de qué es lo que hay por cada región, tenemos también las elecciones de diputados, ustedes pueden buscar su distrito y ver el análisis de los periodistas de la Tercera, de qué es lo que se juega y cuál es el escenario, pero si ustedes están un paso más atrás y todavía no saben por quién votar y no saben quiénes son los candidatos, pueden ir acá y ver solamente ingresando acá la lista de los candidatos, aquí tenemos la lista de los candidatos presidenciales, pero también pueden ver la lista de, ingresando su región, por ejemplo, pueden ver quiénes son los candidatos a senador, en el caso de las regiones que tienen, y en el caso de los diputados, igualmente, ingresando su distrito, comuna o región, pueden ver quiénes son los que se postulan. Estamos viendo en este momento qué es lo que está ocurriendo en el lugar de votación, el colegio teresiano Enrique de Oso, de la presidenta Michelle Bachelet, la información es que viene en camino, siempre se esperaba que la presidenta votara un poco antes, pero por lo general esto se suele retrasar, generalmente la programación, uno tiene que concederle a esto 20 o 30 minutos con beneficio de inventario, porque las programaciones a veces no funcionan tan bien y este día es un día caótico. Vamos a ir con Diego Barra, porque me dicen que está llegando la presidenta Bachelet. Diego, ¿está efectivamente llegando la mandataria? Sí, Sebastián, yo, poca gente, yo te comentaba en el primer contacto, ha llegado acá hasta el colegio teresiano Enrique de Oso, donde vota la presidenta Michelle Bachelet, que ya estaría a segundos, a segundos de llegar, ya hace un rato nos dijeron que venía muy cerca, siete, siete personas han votado hasta ahora en la mesa 153M, que es la que le corresponde a la presidenta Michelle Bachelet, un voto que estaba programado a eso de un cuarto para las nueve, ya son las 9.27 de la mañana, y no ha llegado la presidenta Michelle Bachelet desde muy temprano, por supuesto, está constituida su mesa como todos los años, con el equipo acá, el equipo se repite, igual que el año pasado, a eso de las 7.25 de la mañana estaba ya constituida, yo hablé con la gente acá, que llegó cerca de las 7 de la mañana, llegaron todos, y a las 7.25 ya estaba constituida la mesa. Yo te comentaba que más o menos el programa de la presidenta es venir a votar ahora temprano acá al colegio de la reina, luego dar un punto de prensa, acá a un costado de la cancha que hay instalada, para que la gente pueda venir a ejercer su voto, luego de ese punto de prensa, entonces se retira de acá del colegio, para almorzar junto a su madre, a Ángela Jera, y luego para ir a esperar los resultados a la moneda. Recordar algunos detalles para la gente que está saliendo de su casa, o que piensa ir a votar, que el transporte, el metro, por ejemplo, acá en Santiago, en Concepción, también, en Valparaíso, será gratuito, para que la gente pueda ir a votar, por supuesto, la invitación es para que la gente pueda ejercer su derecho a voto, ya lo hizo la gente en el extranjero, también, por ejemplo, tú lo comentabas a un comienzo, Sebastián, en distintas partes del mundo ya sabemos algunos resultados, de la votación de los tilenos por el mundo, y, por supuesto, la expectación acá, de la prensa, gráficos, periodistas, camarógrafos, todos acá instalados, en esta multicantia que está, acá, se bajó, mira, me están diciendo que se bajó el auto, ya estaría afuera, estamos, entonces, a segundos ya de que ingrese, la Presidenta Michelle Bachelet, en su último voto, en su último derecho a sufragio acá, como Presidenta de la República, estamos a pocos segundos, carabineros, por supuesto, funcionarios de carabineros tienen todo acá, resguardado, hay un perímetro para la prensa, para la gente, para todos los votantes que están llegando a esta hora, también funcionarios del Ejército, están instalados afuera, por supuesto, para esperar la llegada de la Presidenta Michelle Bachelet, y empieza a haber mayor movimiento, ahí empiezan a entrar los periodistas, haciendo estos Facebook Live, con el teléfono, nosotros instalados, por supuesto, con las cámaras, muchos periodistas también afuera, esperando el punto de prensa, recordar también, lo comentábamos en el primer despacho, Sebastián, que a la Presidenta le ocurrió un percance, el año pasado, que fue, que olvidó su carnet, también, olvidó firmar el acta, bueno, esperemos que este año, no suceda lo mismo, recordar también a la gente, que vamos a estar durante todo el día, con programas especiales, para que esté bien atento ahí, comentando y compartiendo nuestras transmisiones, nuestros programas también, a través de las redes sociales, vamos a estar conectados durante todo el día, de acá, desde la Presidenta, del voto de la Presidenta, nos vamos a ir también, luego, a ver la votación del candidato, del PRO, Marco Enríquez Ominamio, para luego ir a ver, cómo será el voto, de la candidata Beatriz Sánchez, ya está, parece caminando hacia acá la Presidenta Michelle Bachelet, están todos, esperando, se alista la mesa, entonces, 153M, que es donde vota la Presidenta, todos los años, ya están listas, las personas ahí sentadas, esperando el voto de la Presidenta, yo les comentaba, que cerca de 7 u 8 votos, son los que hay hasta ahora, no mucha gente ha llegado acá, a votar, hasta el Colegio Teresiano Enrique de Oso, la gente comienza a aplaudir, afuera, se escuchan aplausos, hay varias personas con teléfono, por supuesto, tomando el registro de, algo que podría ser, eventualmente, algo histórico, porque es el último voto de la Presidenta, no sabemos quién, va a tomar el testimonio, el próximo año, pero lo cierto, lo que sí sabemos, es que la Presidenta, está acá afuera ahora, lista y dispuesta ya, para realizar su voto, Sebastián, mucha gente, por supuesto, a esta hora, la acompaña también, su equipo, ahí yo la alcanzo, a divisar, nosotros estamos instalados, para que tú te hagas una idea, en una suerte de zona mixta, acá, hay unas vallas papales, en donde nosotros estamos esperando, el voto de la Presidenta, están todos los camarógrafos, por supuesto, todos los medios, esperando, a que ya ingrese la Presidenta, se bajó de su vehículo, ya hace un rato, no tengo la posibilidad, yo ya de salir, de esta multicante, porque tiene que ver un poco, con lo que yo te comentaba, que los funcionarios del Ejército, también, carabineros, se preocupan también, de mantener un poco, el orden acá, y que no haya tanto, tanto desorden, valga la redundancia, con la llegada, de la Presidenta Michele, Bachelet, se va, estamos viendo, entonces, como estaba entrando, la Presidenta Michele Bachelet, a su recinto de votación, es uno de los principales hitos, de este día, luego, vendrá, por ejemplo, las votaciones de Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Jominami, como decíamos, la tercera, estará también, moviéndose por todo Santiago, para tratar de tener, el testimonio de esos momentos, lo que tenemos acá, en la pantalla táctil, que, estamos estrenando acá, en el set de la tercera, es, los manifiestos, ustedes habitualmente, si siguen reportajes de la tercera, seguirán los manifiestos del fin de semana, donde una figura pública, presenta un lado un poco más desconocido, bueno, en este domingo, y ustedes todavía están, a tiempo si es que quieren comprar, porque es una edición que vale la pena guardar, tenemos los manifiestos, de los ocho candidatos presidenciales, ordenados acá, por, por el número de la papeleta, tenemos a Carolina Goich, José Antonio Kast, Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, un poco más abajo, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés, y Alejandro Navarro, y cada uno de ellos, hace confesiones, que son particularmente, interesantes, digamos, porque, en una campaña, donde muchas veces, uno, escucha repetición, una y otra vez, de frases, dichos, cifras, permiten tener, una visión distinta, de los candidatos, por ejemplo, vamos a ir con, José Antonio Kast, le dice, con Pinochet, no habríamos tomado un tecito en la moneda, también cuenta, por ejemplo, le dice, cuando era chico, preguntaba, por qué tenía el pelo rubio, y todo el mundo lo tenía café o negro, y dice, mi mamá trataba de explicarme, lo inexplicable, me decía que cada uno, era único, e irrepetible, la fotografía, sacada por Marcelo Segura, es porque, José Antonio Kast, y esto es quizás algo que sabe, la gente que, está activa en Twitter, activa en las redes sociales, es fanático de la música, de hecho, tiene una playlist en Spotify, que le llama la Cast List, que lo ha compartido, en sus distintas redes sociales, donde, él se confiesa, por ejemplo, un fanático de Franco De Vita, una de las últimas, menciones que él hace, en este manifiesto, voy pasando muy rápido por acá, es, dice, tengo mi lista de Spotify, ahí lo reconoce, la Cast List, tiene Silvio Rodríguez, algo que podría ser, bastante impensado, dado la afiliación ideológica, que tiene él, el canto doctor cubano, Basilos, Katy Perry, Denver, dice, mi señora puso la canción, Te amo, de Franco De Vita, porque ese tema lo usamos, cuando nos casamos, dice, la cantamos juntos, siempre, el año pasado, me tocó ir a la Teletón, yo estaba Franco De Vita, yo estaba on fire, ese son el tipo de confesiones, o miradas, que uno encuentra en estos manifiestos, vale la pena, poder ingresar, ustedes lo pueden hacer, desde el sitio web de La Tercera, o también desde el canal de reportajes, acá por ejemplo, si ustedes están navegando, se van a la pestaña reportajes, y ahí, ingresan directamente, tienen los manifiestos, presidenciales, por ejemplo, también podemos ir a revisar otro, mientras tanto, Marco Enrique Jominami, dice, las canas me han salido por los periodistas, y su fotografía, en este caso, su fotografía tiene que ver con algo que él practicaba, él dice que practicaba kickboxing, que durante mucho tiempo le ayudaba a relajar, a botar tensiones, pero que, evidentemente, por los horarios, ajetreados que tiene, la vida de un político, y en particular, la candidatura presidencial, es algo que ha dejado de hacer, tenemos también, otro caso que podemos ver acá, dentro de los manifiestos, que es el de, el de Eduardo Artés, que ha sido bastante comentado, estamos acá, volviendo a, la portada de, de la tercera, vamos a regresar a reportajes, en el caso de, en el caso de Eduardo Artés, dice, quiero hacer algo más profundo, de lo que hizo Lupe, esa es la fotografía, porque la fotografía, con un pizarrón de fondo, Eduardo Artés, es profesor, ha destacado, constantemente, eso en la campaña presidencial, y una de las cosas curiosas, yo aquí, los quiero invitar, dice, vi una vez, a Kim Jong-un de lejos, Kim Jong-un es el, amado líder, la referencia de, Corea del Norte, dice, él no es un hombre bélico, es un muy humilde, carismático, y sobre todo, muy querido, por un tema protocolar, dice, no me acerqué, estuve con el jefe de estado, le llamaron la atención, las contradicciones sociales de Chile, las mujeres coreanas, lloraban cuando sabían, de los femicidios en Occidente, dice, ellas no entienden, cómo pueden existir, crímenes de, ese tipo, me dicen, que, la presidenta Michelle Bachelet, ya estaría, ingresando al local de votación, sabemos que está en el entorno, no hemos visto todavía, que haya ingresado, pero vemos, sí, a las personas ahí, que están saludando, esperando, esperando el ingreso de la presidenta, que ocurriría en cualquier momento, ahí vemos que está ingresando la comitiva, probablemente detrás de esa comitiva, viene, ahí, vemos justamente, está ingresando, la presidenta Michelle Bachelet, a la que, sería, según lo que ella misma ha dicho, el último voto, que hace como mandataria, ella ha descartado, que, vuelva a postular, a la presidencia, de la república, ha dicho que, quiere retirarse de la política, después de, después de estar, de cumplir con su periodo, hay que ver, efectivamente, si esto se cumple o no, la política tiene muchos cambios, vamos a ir con el relato de, Diego Párrago, del ambiente que hay, en el colegio teresquiano, Enrique Oso, Diego. ¿Quién es? ¿Quién hace la fila? ¿Quién? Presidenta. Presidenta, un saludo para acá, y alguien caiga acá, Presidenta, por favor. Ya, lo prometido es deuda, entonces, estamos junto a la Presidenta, ya llegó hace pocos segundos, acá está el colegio teresquiano, Enrique de Oso, estamos esperando, está esperando que la otra gente también vote, gente que la acompañó, afuera, se sacó fotografías con ellos, ahora ingresaron todos juntos, a votar hasta la mesa 153M, acá, en esta multicancho, ustedes la pueden ver, en imágenes, los medios de comunicación, están esperando acá, por supuesto, alguna reacción de la Presidenta, que se pueda acercar acá, a donde estamos nosotros, hora programada, yo les comentaba, que era un cuarto para las 9, son 25 para las 10, y llega entonces la Presidenta, Michelle Bachelet, a ejercer su derecho a votos, a Luba, por supuesto, al equipo que ya está constituido, desde muy temprano, desde las 7.25, que están ya instaladísimos, acá en la mesa, esperando, por supuesto, como todos los años, a la Presidenta, Michelle Bachelet, quien espera ahí su papelita, para realizar su voto. Ahí está, recibe su papelita, entonces, viene con su lápiz, y en dirección, tiene que esperar un poco, la urna, porque está ocupada, ahora hay gente votando, hay gente realizando ahora, el derecho a sufragio, hay gente que estaba con ahí afuera, por supuesto, acompañándola, fotografiándose también, en su llegada, acá, hasta el colegio Enrique, Teresiano Enrique de Oso, digo, ahora ingresó entonces la Presidenta, ustedes la pueden ver en imágenes, ya ingresó a la urna, a realizar su voto, votos que, se han conocido desde muy temprano, yo los comentaba, junto a Sebastián, desde el extranjero, por ejemplo, conocimos, el ejemplo de Hong Kong, el ejemplo de Australia, donde la gente fue a votar, para, hay harto movimiento acá, el equipo de comunicaciones, de la Presidenta Michelle Bachelet, también los medios de comunicación, están acá, a un costado, en esta suerte, es una mixta, que yo les comentaba, en donde esperamos que la Presidenta, se pueda, acercar, mucha expectación, por supuesto, acá, no sé si lo alcanzan a percibir, en las imágenes de José Luis Lagos, mucha gente acá, con sus celulares grabando, tomando el registro, de la votación, de la última votación, como Presidenta de Chile, de Michelle Bachelet, hay hartas personas, por supuesto, también resguardando, la votación de la Presidenta, como lo son, funcionarios de carabineros, también funcionarios de el Ejército, presentes acá, en el Colegio Teresiano Enrique de Oso, se demora un poquito la Presidenta, está ahí, bastante concentrada, al parecer, adentro de la urna, realizando su último, derecho a voto, para que te hagas una idea, Sebastián, y a la gente que está viendo esta transmisión, acá, en primera fila, están los gráficos, por supuesto, el equipo de comunicaciones de La Moneda, y atrás de esta valla, papá, que yo les comentaba, que es esta suerte de zona mixta, están los periodistas, los camarógrafos, también hay gráficos acá atrás, esperando a que la Presidenta, Michelle Bachelet, ya ingrese su voto acá, en la mesa 153M, estamos entonces a la espera, yo les comentaba, que estamos desde ya muy temprano, esperando la votación, de la Presidenta, quien vive por acá también, en la Comuna de la Reina, se demora muy poco, en llegar, en venir desde su casa, acá, hasta el lugar de votación, al Colegio Teresiano Enrique de Oso, donde, por supuesto, toda la gente está esperando, yo les comentaba, que antes de la votación, de la Presidenta Michelle Bachelet, había cerca de, 8, 9 votos, no mucha gente, ha llegado acá, hasta el Colegio, a eso, y la Presidenta Michelle Bachelet, con su último, su último voto, como Presidenta, los voy a dejar un poquito, con el ambiente acá, de lo que está pasando, con la Presidenta, Algo pasó, algo pasó parece, estaban llamando a la chica, que había votado anteriormente, parece que olvidó su carnet también, algo similar a lo que le pasó, a la Presidenta, el año pasado, recordemos que olvidó su carnet, y también olvidó firmar, el acta, ahí se devuelve la chica, entonces también, que había olvidado su carnet, el voto de Piñera, se da, la gente que les comentaba, que la acompañó desde afuera, que está grabando con sus celulares, se sacan fotos también, con la Presidenta Michelle Bachelet, recordemos que es su último voto, como Presidenta, la acompañan, y también la aplauden, ahora nos vamos a mover entonces, a un costado de acá, de la multicanta, en donde la Presidenta dará, este punto de prensa, que les estaba comentando, Seba, voy contigo, nos movemos, y volvemos el contacto. Muy buen trabajo ahí, con también José Luis Lagos, el chico Lagos, que estaba haciendo la cámara, varias cosas pasando acá, ustedes por ejemplo, escuchaban un ruido, alguien que decía, Presidenta, el voto de Piñera, Presidenta, un saludo para acá, si le parecía, voz conocida, es CQC, que está de regreso, mañana va a tener un programa especial, para estas elecciones, en específico, van a hacer lo mismo, en caso de una segunda vuelta presidencial, Diego lo decía, le pasó un incidente parecido, en la mesa de la Presidenta Bachelet, no a ella, sino a la chica, que había votado antes de ella, se le había quedado el carnet, la propia Presidenta, empezó a llamar rápidamente, para que se devolviera, y pudiera recuperar, pudiera recuperar su cédula, algo de nuevo, muy parecido, a lo que le había pasado a ella, en las, hace unos años, en las elecciones, estamos acá, en este caso también, con el sitio web de la tercera, donde tenemos, lo que Michelle Bachelet, había dicho antes de votar, dice, si no votas otro, decidirán por ti, un llamado a la votación, algo que, ha sido la tónica en general, en el mundo político, y también, por ejemplo, en otros circuitos, como los artísticos, las figuras relevantes, están haciendo un llamado, a que haya participación, porque es uno de los, los temores del día, la abstención, en general, las elecciones presidenciales, han ido, con una disminución, si uno la compara, desde 1989, hasta acá, de entre 4 y 10 puntos, con respecto a la elección previa, en los comicios de 2013, cuando Michelle Bachelet, fue electa presidenta, la participación, había llegado al 50%, se prevé, en general, todos los ejercicios, que hacen las encuestas, votante probable, arrojan una cifra, de entre 43, 48% del padrón, ese es el rango, en que se mueven, eso estaríamos hablando, de alrededor, de un poco más, de 6 millones de votos, probablemente, 6 millones y medio de votos, pero, la duda es, cómo juegan, esos votos, que están en el margen, los votos que, está la duda, si van a ir, o no van a ir a votar, a quién favorecen, a quién no, en general, en redes sociales, el llamado es, vaya a votar, porque si no, gane Sebastián Piñera, se dice que, los votantes del exmandatario, son más movilizados, por lo tanto, que una votación menor, que vaya a más gente, debería, eventualmente, favorecerlo, es el mismo análisis, por ejemplo, que hace, el gerente de asuntos públicos, de KDEM, y el rostro de la encuesta, que marca el pulso semanal, Roberto Isicsson, él también decía, que pensaba, que en la medida, que votara menos gente, eso era, una buena noticia electoral, para Sebastián Piñera, y que podría, acercar las posibilidades, de un triunfo, en primera vuelta, eventualmente, una diferencia muy amplia, con el segundo, que según las encuestas, nuevamente, debiera ser Alejandro Guilla, lo invito a que revisemos, por ejemplo, la jornada electoral, en imágenes, vamos a ver, qué es lo que ha estado pasando, estos días, tenemos acá, a Alejandro Navarro, por ejemplo, que partió hoy día, muy temprano en la mañana, con un desayuno familiar, él votaba, como lo habíamos dicho, en Concepción, Sebastián Piñera, misma tónica, también tenemos a la presidenta, me están diciendo, vamos a ir a escuchar, a la presidenta, Michelle Bachelet, que está haciendo, un punto de presa, en el colegio terciano, Enrique Oso, vamos a escuchar, en cualquier momento, las declaraciones, de Michelle Bachelet, que da su intervención, después de haber votado, ese es mi llamado, a votar, no tengo, ninguna estimación, yo, porque sabemos, que esta es primera vez, que, tenemos una elección, con reglas del juego, distintas, con un sistema binominal, que ya no existe, con votos voluntarios, y con sistemas diferentes, por lo tanto, yo no tengo ninguna estimación, he escuchado, que hay gente que dice, que votarían 6 millones y medio, pero la verdad, es que creo que, en lo electoral, con este nuevo cuadro electoral, yo creo que es muy difícil saber, por un lado, cuánta gente va a participar, y el llamado, que hemos estado haciendo, este último mes, es justamente, a que se sumen, que no se resten, y que asistan a votar, por las personas, que sienten que los representan bien. Sí, por supuesto, en la moneda, voy a ir, a una hora, más o menos, que calcule, que empiecen a abrirse las mesas. No entiendo, ¿verdad? El voto en el exterior, ¿qué le parece? Ah, me parece extraordinario, que la gente, que por tanto tiempo, deseaba poder votar, lo va a poder hacer, entiendo, bueno, ya partieron en Nueva Zelanda, fue el primer lugar, y esperamos, que ojalá, el máximo de personas, puedan votar, cumplan lo que hiciste, puedan votar. Presidenta, Presidenta, siente que se está jugando. ¿Cuál es la calificación entre los candidatos y la parecida en el último tiempo, Presidenta, el lenguaje utilizado en la campaña? Mire, yo, yo lo que puedo comentar, es que yo jamás descalificaba a nadie, y creo, y no lo voy a hacer tampoco, puedo tener una opinión, de distintas, de determinadas personas, pero nunca voy a descalificar, porque creo que, eso no es lo que la gente espera, no es lo que la gente quiere, en general, los candidatos, creo, y espero que, si hay segunda vuelta, cosa que yo creo que va a haber, podamos efectivamente, escuchar ideas, propuestas, discusiones sobre los modelos de país, que cada candidato o candidata representa. Presidenta, ¿cuándo su legado en esta elección? No, los legados son legados, y la verdad es que, la gran mayoría de las transformaciones, más importantes que las hemos hecho, es por la ley, y por lo tanto, será el Parlamento y los ciudadanos, los que van a defender ese legado, son los mismos que cada día, me agradecen por lo que hemos hecho, en términos de modernización del Estado, de derechos de las mujeres, en fin, de la diversidad, son tantas cosas, de la educación, de la salud, y la verdad es que, yo creo que el legado, lo defiende a los ciudadanos, y al Parlamento. Muchas gracias. La intervención de la presidenta Michelle Bachelet, después de votar, se la juega con una, dice, a mí me gustaría que hubiera segunda vuelta, no dijo por quién todavía, recordemos que, la alianza de gobierno, tiene dos candidatos en esta vuelta, Alejandro Guille, que va por el pacto, la fuerza de la mayoría, agrupado en PS, PPD, Partido Comunista, y Partido Radical, y Carolina Goich, que es la abanderada, de la democracia cristiana, aquí los invito, a que revisemos el minuto a minuto, que es donde, la tercera va recogiendo, la información que está pasando, en Santiago, en regiones, en todos los momentos, hay más de 100 periodistas, trabajando durante la cobertura, de toda esta jornada, ahí estamos, esto es un inception, digamos, aquí estamos transmitiendo, pueden ver la transmisión, desde el minuto a minuto, aquí tenemos, Michelle Bachelet, acaba de votar, en estas elecciones presidenciales, parlamentarias, tenemos acá, en los Reyes, que dice, el intendente de la región de O'Higgins, ya votó, en el colegio, el cobre de Rancagua, tenemos también, que Eduardo Orteza, acaba de votar, en la comuna de Maipú, ha habido un ataque, presunto ataque incendiario, a una retroexcavadora, en la forestal Minisco, en el sector de Contulmo, según el primer boletín, del CERVEL, en las mesas, del extranjero, 83 de las 162, ya están instaladas, equivalente a un 51.23%, esto hay que tomarlo, de nuevo, con una pinza, porque hay, todavía lugares, donde por uso horario, las mesas, no tienen que estar instaladas, ya en un ratito más, debieran estar instaladas, en todos los lugares del mundo, pero por ejemplo, hay votación hoy día, en California, hay votación en Vancouver, hay votación en Seattle, que son lugares, que por el uso horario, partirán, en un par de horas, no han partido, todavía la constitución, tendremos los resultados, se cerrarán esas mesas, según ha informado, el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, a eso de las, 8 de la noche, horario chileno, es decir, cuando ya tengamos, buena parte de los resultados, sigamos viendo acá, por ejemplo, Lautaro Carmona, candidato comunista, votó el liceo de la población, el Palomar, en Copiapó, él aspira, a ser el primer, senador, desde el retorno de la democracia, que represente al PC en el Congreso, pero enfrenta a una adversaria, bastante, bastante potente, que es la ex ministra, Jasna Proboste, actual diputada también, por uno de los distritos, que antiguamente componían la región, hoy día esos distritos, están funcionando, se va a elegir, un solo distrito, en Atacama, tenemos también, a Alejandro Guille, que nos llega una foto, desde el comando, dice, en horas previas a su sufragio, desayuna junto a los jóvenes, ahí podemos ver, que hay muffins, hay palta, hay la clásica marraqueta, que es el desayuno de muchos hogares chilenos, y también tiene jugo de naranja, por ejemplo, esta es una imagen muy común, digamos, en general, Michelle Bachelet, con el tuit, que daba, por ejemplo, la muestra para la apertura, que hace nuestro minuto a minuto, ¿qué ha pasado con el metro? Esto es algo que es bastante relevante para quienes están en Santiago, el metro es gratuito durante toda la jornada electoral, pero según los primeros reportes, ha presentado un flujo más lento que el normal, es habitual, es probable, hay muchas cosas que hoy día están cerradas, es un día de feriado y renunciable, por lo tanto, solo abren algunos centros comerciales, por ejemplo, supermercados, los malls no abren, y si usted está trabajando, por ejemplo, y quiere ir a votar, está el empleador obligado a darle al menos dos horas para que vaya, evita su sufragio, cumpla con su deber cívico, y pueda quedarse, pueda participar en esta elección, que, como les decíamos, en algunas regiones, por ejemplo, en la de Santiago, como vimos la presidenta Bachelet, tiene tres elecciones, que son presidenciales, senadores, perdón, presidenciales, diputados y cores, y en las regiones impares de nuestro país, se agrega las elecciones, senatoriales, estamos, estamos a la espera de que Sebastián Piñera, eh, bote, debería hacer eso, alrededor de las, diez, eh, diez y cuarto de la mañana, según se ha, se ha dicho, digamos, aquí también tenemos, esto está pasando en Antofagasta, aquí está Carabineros con los servicios preventivos, esta es una foto de José Antonio Casco, con sus nueve hijos, eh, que también tuvo un desayuno, partiendo esta mañana, en la comuna de Buin, donde tiene su casa familiar, ese es el panorama en general, que tenemos a esta hora, y que ustedes pueden revisarlo, si ustedes están, por ejemplo, visitando el home de la tercera, pueden ingresar, donde dice minuto a minuto, ahí pueden revisarlo, estábamos revisando también hace un rato, la jornada electoral en imágenes, nos habíamos quedado, con la de Alejandro Navarro primero, con la de Sebastián Piñera después, tenemos a Marco Enrique Jominami, que ahí está con, eh, Karen Dogenweiler, su esposa y su hija Fernanda, eh, y creo que está su hija Manuela, no lo alcanzo a ver en la fotografía, pero parece que es ella, también, con este ritual del desayuno, hay una tónica que parece bastante particular, tanto Guille, como Marco Enrique Jominami, apuestan por la palta, un ingrediente que, ya no puede ser más típico chileno, ¿qué seríamos nosotros sin la palta? No lo sé, vamos a ver acá también, esta es una imagen, por ejemplo, de las primeras constituciones de mesa, eh, de nuevo, ustedes van a ver, si es que van a votar, esta caja para residentes, la caja para diputados, la caja para core, en la región metropolitana, en las otras regiones se agrega, que son impares, se agrega la caja de senadores, máximo cuatro urnas por local de votación, tenemos a Carolina Goych, también, ella vota en Magallanes, lo dijimos, fue la primera de las candidatas presidenciales, en emitir su sufragio, está junto a su esposo, Cristian Kirk, en el clásico desayuno matinal de los candidatos, tenemos a Alejandro Guille, es la foto que veíamos antes, también, junto a jóvenes, está Paula Narváez, junto al subsecretario del interior, está la vocera de gobierno del subsecretario del interior, Mahmoud Alewi, dando los primeros reportes de esta jornada, recordemos que, en general, quienes van a dar los reportes oficiales, en términos de cifras, en términos de participación, y todo lo que tiene que ver con la jornada electoral, van a ser los encargados del CERVEL, probablemente su presidente, Patricio Santa María, pero esos reportes, se van a dar con cierta cantidad de votos, por ejemplo, está pronosticado para el 20, para el 50, para el 90, sin embargo, eso no implica que los resultados, ustedes no los pueden ir conociendo, al minuto, lo que hace el CERVEL, es que cierra reportes con esos resultados, y hace una comunicación pública, pero usted, va a poder seguir minuto a minuto, los resultados, cómo van cayendo, cómo va quedando la configuración del parlamento, en la tercera.com, dado que esa información, se alimenta en tiempo real, a la base de datos del CERVEL, y el CERVEL, la entrega también, en tiempo real, a los medios de comunicación, seguimos revisando acá, las imágenes de la jornada, esto es, el panorama que, sobre todo, más temprano en la mañana, tiene los locales de votación, recordemos que la gran mayoría, de los locales, son escuelas, colegios, y que la constitución, la constitución de mesa, siempre es algo, tardía, pero en general, en Chile, se cumple bastante bien, esto es algo, que ocurrió anoche, una intervención, sobre, una intervención de luz, sobre el Palacio de la Moneda, no te restes, súmate, vota este domingo, en línea con el, llamado, que es, han hecho diferentes, colectividades, diferentes figuras, y, representantes de partidos, también los candidatos, a que se participe, en la votación, regresamos al, sitio web de la tercera, como les decimos, donde pueden revisar, toda esta información, la jornada electoral, de imágenes, esto es una de las curiosidades, lo pueden revisar, en nuestro sitio, el deportivo, Esteban Paredes, el gran goleador de Colo-Colo, para uno que es Colo-Colino, un símbolo, estaba convocado, a ser vocal de mesa, y, simplemente no se apareció, le pasó, le pasó lo que no le pasa, en todos los clásicos, con la Universidad de Chile, no apareció, dice que no ha llegado, y probablemente, esto que implica, si la ley se cumple, la rajatabla, si Esteban Paredes, no tiene una excusa, por ejemplo, que esté a más de 300 kilómetros, del lugar de votación, y que constate eso, yendo a carabineros, se enfrenta a una multa, que puede ir, entre alrededor de 100 mil, y 300 mil pesos, no es algo que, a Esteban Paredes, le sea significativo, probablemente, pero sí, es un gesto, que no deja llamar la atención, porque en general, las figuras que son convocadas, participan, el vocal de mesa, a diferencia de quien tiene que ir, o sea, a diferencia de la situación que ocurre en la votación, la votación es voluntaria, pero si usted lo designan de vocal de mesa, tiene que ir, no se confunda, porque si no, va a tener que pagar la multa, y no todos somos Esteban Paredes, no todos, evidentemente, tenemos 100 mil, o 300 mil pesos, digamos, como para, para poderlo, para poderlo gastar, me dicen que vamos a ir, a un breve intermedio, vamos a volver con, la votación de Sebastián Piñera, la votación de Marco Enrique Jominami, la votación de Beatriz Sánchez, y el análisis de, que es lo que esperamos para esta elección, todo esto, como le digo, ustedes pueden seguirlo en, latercera.com, en nuestro Facebook, muchos nos ven a través de esa plataforma, y en nuestro Twitter, esta es la transmisión de, la tercera, en las elecciones presidenciales, parlamentarias, SIDECORES 2017. SIDECORES 2017. SIDECORES 2017.